Hola, hola a todos, mi nombre es Melisa. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En esta ocasión estaremos hablando un poco de los llamadores de ángeles, su leyenda, su significado, cómo combinar los cascabeles de acuerdo a su color con tu personalidad. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y síguenos en nuestras redes sociales como carolchop.co. Bienvenidos. Cuenta la leyenda de los llamadores de ángeles que hace mil y mil años los humanos convivían con los ángeles. Por alguna razón que estuvo vinculada al pecado original, los ángeles tuvieron que dejar de convivir con los humanos. Esto afectó mucho a los ángeles y por eso decidieron regalar a los humanos una esfera redonda que emitía sonido armónico para que ellos pudieran contactarse con su ángel guardián. Estos colgantes son un símbolo de protección. Simplemente con agitarlo al humano, el ángel guardián acudiría a él porque él se sentía desprotegido, en peligro o asustado. Los ángeles solo le pusieron una condición al humano y era que el colgante debía ser personal e intransferible ya que él produce un sonido armónico único que llama a su ángel guardián. Al romper con esta condición, la magia desaparecería por completo. Estos colgantes se componen de tres partes. Cadena, cargador y cascabel. Empecemos por los cargadores. Los cargadores los podemos encontrar en plateado o en oro golfi. También encontramos que ellos tienen un diseño muy particular en ocasiones. Por ejemplo, este tiene el diseño de un árbol de la vida. El árbol de la vida representa como tal la vida de la persona. Entre sus raíces está el nacimiento de la persona, el tronco es como la persona va creciendo y las diferentes ramas representan la vida, todas las direcciones que vamos tomando a medida de las condiciones que se nos van presentando. Dentro de los cargadores encontramos diferentes diseños, como el que les acabo de mostrar del árbol de la vida o este, miren ese pequeño que tiene corazones. El corazón es el centro de la vida de muchas personas. Él maneja lo que son las emociones, tus actitudes y de aquí les hace el amor. El segundo componente de nuestros llamadores es la cadena. Ideal para este tipo de colgantes utilizamos cadena de aluminio. Tiene un baño de oro golfi, es duradero, no se nos va a pelar y es ideal porque estas cadenas de aluminio son súper livianas. No nos va a causar molestia en el cuello y nos va a permitir usarlo a diario si es que queremos. Por último nos encontramos con los cascabeles. Estas esferas redondas de plata de ley emiten un sonido armonioso, distinto para cada tipo de ángel y viene en diferentes colores. Ideal de acuerdo a la personalidad o a lo que estás buscando de estos llamadores. Para empezar a hablar de los colores de nuestros cascabeles, qué tal si empezamos con el rojo, ya que estamos en el mes de San Valentín y este es el color del amor. Este nos representa la pasión, el fuego y la fuerza. También si queremos mejorar relaciones con la familia o la pareja, este es el color ideal. Este nos invoca al arcángel chamuel. Ya que de amor se trata, el de color rosado, también nos ayuda a lograr el amor verdadero. Este nos ayuda a mantener la juventud y la belleza. Este color también nos ayuda a invocar al arcángel chamuel. El cascabel de color púrpura es símbolo de equilibrio y libertad. Este nos sirve cuando vamos a hacer viajes largos o cuando estamos en el camino de la sabiduría para protegernos y guiarnos. Este atrae al arcángel satquiel. El de color verde, este cascabel, es el símbolo de la salud. Nos representa equilibrio, esperanza y honestidad. Este cascabel invoca la presencia del arcángel Rafael, que es el regente de la salud. Este cascabel de color blanco significa pureza, inocencia y también es símbolo de inmortalidad. Es bueno si estamos en momentos de estrés o desorientación. Invoca al arcángel Gabriel. El cascabel de color negro es elegante. Nos proporciona fuerza interior. El cascabel de color azul es la responsabilidad, es la concentración y los sentimientos. Es bueno para personas profesionales, estudiantes y los que quieren aprovechar todo el poder de su mente. Este nos invoca al arcángel Jofiel, que es el regente de la sabiduría. El cascabel turquesa nos representa la honestidad, es bueno para la comunicación, equilibrio y confianza. Si vas a tener grandes cambios en tu vida, él te lo hará más fácil. Ahora que ya conocemos un poco más sobre los llamadores de ángeles, ¿qué les parece si armamos uno de manera muy sencilla para regalar en estas fechas tan especiales de San Valentín? Para estas fechas súper especiales de San Valentín, regalar un llamador de ángeles es un detalle muy lindo. Simplemente recuerden, tenemos 70 centímetros de cadena. Lo único que hacemos es elegir el cargador que más nos guste. También recuerden que de acuerdo al significado que quieran darle, entonces asimismo escogemos el diseño. En estas fechas, el color ideal de cascabel sería el rojo o el rosado, dependiendo también de la personalidad de la persona. Cerramos. Lo bueno de estas cadenas de aluminio es que sus eslabones se dejan manejar fácilmente. Abrimos uno de los eslabones, ponemos el otro extremo de la cadena, cerramos. Esta es una cadena que no requiere broche porque recuerden que es demasiado larga, 70 centímetros. Y listo. Aquí tenemos un lindo detalle para San Valentín. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho toda la información. Síganos en todas nuestras redes sociales como carolshop.co y no olviden mostrarnos todas sus ideas utilizando el hashtag EnamoraConIdeas. ¡Gracias! Gracias.